Bueno, sé que no es la mejor manera de empezar un vlog, pero oye lo que hay Entre que no hay sitio para embarcar, que tuve que dar mil vueltes para embarcar Y que está lloviendo, pues no tengo más opciones que hacerlo así Así que nada chicos, soy Lopi23 y venimos a ver el partido de vuelta del playoff Por el ascensor de la segunda, Sporting B-Elche, tíos En la ida perdimos 2-1, pero confío muchísimo en estos guajes Así que, sobre todo gracias a Joel que me consiguió la entrada Porque si no hubiese sido imposible, ¿vale? Joel Sanabria, lolo, lolo, lolo Y nada, vamos a ver si podemos aquí acompañar a los guajes en una victoria épica Tendréis luego otro vlog del partido del grande contra Valladolid Tendréis el postpartido, tendréis muchos vídeos hoy Así que espero que deis amor a todos Y si no estáis suscritos, que os suscribáis Y nada, vamos pa' mareo Vamos, 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 vamos Oiga, oiga Hago que declarar No, 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 no La cosa se complica Presionado Va a entrar todo el tiempo que hay arga Contratiempos Vamos, vamos, vamos Vamos, guajos, vamos Vamos, guajos, vamos Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Arriba esta vez Vamos, chavales 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 No me jodas, chavales Sinvergüenza Y amarilla Claudio Venga, chavales Sinvergüenza Sinvergüenza Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti No hay derecho, chavales No hay derecho a esto Grandes, monjes Grandes Grandes Enormes, enormes ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mirad a vosotros! ¡Váyanse con nada, chivindis! ¡Chao! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, chavales! 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 Bueno, tíos El block toque de Spielu desde el coche Básicamente porque está cayendo La de Dios de lluvia Está lloviendo muchísimo Y no podía grabar Mientras que iba con el paraguas Grabando Esquivando coches En fin Putada de les gordes Lo que acaba de pasar en mareo, ¿eh? O sea Con el 1-0 Pasaba el Sporting Y, o sea El árbitro empezó a chantar cosa fina Hubo una jugada que era Falta Y segunda amarilla Para el 9 de ellos Que no sé ni quién cojones O sea Solo conocía a Nino, la verdad No pita nada Luego Una jugada que se va solo Si no me equivoco, Claudio Lo agarren de último El pavo Lo tira No pita falta Y a la jugada siguiente O a las dos jugadas siguientes ¡Pum! Gol de Nino creo que fue Y luego ya O sea Literalmente El árbitro se cagó encima, ¿vale? O sea Se hizo caquita Se puso el ojete suelto Empezó a echar barrillo por el ano Y nada Ya no pito ninguna falta más A favor del Sporting Balones divididos Que había un poco de duda Siempre falta a favor del Elche De hecho hubo una jugada Que, vamos A Pablo Fernández poco más Y se cuelga al central de ellos En, no sé Estaba el pavo colgado encima Y en plan Del Pablo no se podía mover Pues no pito falta Ni pito nada No, no, no Mucha impotencia Yo Sí que es verdad que la primera parte El Elche jugó más Y es verdad que tuvieron un palo Que hizo paradones Dani Todo lo que me digas, ¿vale? Pero Pero vamos No merecían ni de coña Ni de coña El embarque que ellos cayó aquí Bueno No obstante ¿Qué podemos decir de estos guajes? Temporadón de la hostia O sea Los objetivos Estaban aquí Era permanencia Y acabaron Pues o sea Pasando Hasta segunda ronda de playoff Quedando segundos Y toda la pesca O sea, brutal Honor a los guajes del B Yo veo a muchos Que deberían de tener Esa oportunidad en el A Veo a muchos Que podrían dar El nivel en el A Y ojalá Que tengan esa oportunidad Y que puedan Pues este año A lo mejor ya no Evidentemente Pero el año que viene Sí que Sí que molaría bastante Que tuviesen una oportunidad En el equipo grande Porque los veo Aparte de Con calidad Para tener el primer equipo Con ganes Y con intensidad Así que nada Espero que os haya molado Este vlog del Sporting B Del día del Sporting B Ya quedamos fuera de playoff Una pena Y ahora Vamos con el Sporting B Y ya voy sin voz O sea, ya marcho de mareo Sin voz O sea, que ahora solo me falta Rematarla en En el templo Si os moló Un buen like Ánimo Chavales del B Los que veáis esto Pues oye Mucha fuerza Mucho ánimo Sois unos putos genios Unos putos cracks Y oye Temporadón de la hostia ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Lo he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 Eterno preciado.